Chopas, Carlitos Oh yeah, si tu novia te engaño y no sabe que hacer Andate de fe y no tienes money Llama a tus amigos y a tu amiga también Vos que esta noche la vamos a romper Rompe, rompe, rompe ya Dale mami, rompe, rompe, rompe ya What? Rompe, rompe, rompe ya Dale mami, rompe, rompe, rompe ya Oh! Llame amigos y todo está bien Oh! Hay solteritas y solteras también Oh! Ya me engañaron pero no hay porque este tipo es mal Si hoy yo me vengaré Dale mami hasta abajo que ahí voy yo Que yo ando soltero Dale mami hasta abajo que ahí voy yo Que yo ando soltero Dale mami, dale rompe, rompe Dale mami, dale rompe, rompe Y que paso sigo el descontrol Wow! Solo party sin mucho alcohol Y como no? Aquí lleno el corazón Estoy soltero Y que sigue aquí la acción Wow! Métale mami hasta abajo y que sienta 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 Métale mas, métale mas hasta que sienta Dale dale la mano pa arriba Pa'er que las mujeres se pongan activas Dale dale las manos hasta abajo Pa' que los hombres formen un relajo Tu novia te engañó y no sabe qué hacer Ándate de pez y no tienes money Llama a tus amigos y a tu amiga también Porque esta noche la babuja rompe Rompe, rompe, rompe ya Dale mami, rompe, rompe, rompe ya What? Rompe, rompe, rompe ya Dale mami, rompe, rompe, rompe ya Wow! Ya andamos ¿Quién más? Carlitos Estamos en la casa ¿Dónde más? Wow! Donde todo empezó Wow! Estamos al día Carlitos Oh yeah! That's right Rompe, rompe, rompe ya Dale mami, rompe, rompe, rompe ya What? Rompe, rompe, rompe ya Dale mami, rompe, rompe, rompe ya Woo! Rompe, rompe, rompe ya Dale mami, rompe, rompe, rompe ya What? Rompe, rompe, rompe ya Dale mami, rompe, rompe, rompe ya Woo! D2K Oh yeah! Ya tu sabes como es Oh yeah! Yeah! That's right That's right That's right That's right That's right Oh yeah Oh yeah That's right